Evo Morales el día de hoy sostiene reunión con las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba donde se vienen ya preparando, se vienen alistando para la jornada deportiva hoy la juventud están rechazando las declaraciones de la oposición porque están tratando de desprestigiar esta Copa Evo hoy la verdad que este encuentro internacional que habrá pues en el trópico de Cochabamba será muy importante para que los jóvenes tengan ese roce internacional es muy importante para los jóvenes puedan demostrar su habilidad en el deporte vamos a escuchar pasajes de la juventud y vamos a ver pasajes como se viene realizando esta reunión de la juventud de las seis federaciones del trópico de Cochabamba con el líder máximo del MASH y PSP muchísimas gracias a todo el país, un saludo cordial a esta hora de la mañana descendientes de la coordinadora de las seis federaciones del trópico Cochabamba se lleva adelante en este momento una reunión con las juventudes de la reunión con las juventudes de las seis federaciones en el que participa también nuestro hermano Evo Morales se le están dando ya las palabras de bienvenida vamos a escuchar las palabras del presidente de juventudes Johnny Cruz y por supuesto también no olvidarnos del aspecto político, del aspecto orgánico para que no se puedan desmarcar nuestros jóvenes unas cuantas palabras de reflexión siempre esperamos eso de su persona y también tenemos ya aperturado de un centro más a nivel Cochabamba que es un lugar para las seis federaciones, para nuevos militantes y seguramente aquí nuestros jóvenes, en su mayoría, tal vez no están inscritos después de esta actividad, en fila hay que registrarse la meta es tener por lo menos unos dos millones o más de militantes dentro de los nueve departamentos nada más a este hermano Press y siempre pues bienvenido un fuerte aplauso para nuestro hermano Evo Morales y en este momento el hermano Evo Morales Seymar ya está haciendo parte de esta reunión con las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba acompañado del Ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas Vicente Choque, quien también nos está acompañando en esta reunión de juventudes bien, se les ha consultado a los jóvenes sobre cuál sería la preocupación que tienen en este momento para poder él posteriormente poder responder a las dudas que cada uno de ellos tiene vamos a irnos con el grande retorno hasta Cabina Central gracias 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 para la derecha su programa viene del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional en base a las privatizaciones pero donde viene la nacionalización vienen los ruidos sociales antes de que tengan vida ustedes a ver está en su mamá ¿no? petroleros marchaban por la nacionalización mineros marchaban por la nacionalización unos marchaban por la nacionalización pero también por la reivindicación social algo métanse en la cabeza para hacer talleres, seminarios nosotros hemos comido dos cosas la marcha, la lucha por una reivindicación social pero también por un cambio estructural métanse en la cabeza chicos, chicas ¿qué es de una marcha, lucha por una reivindicación social? claro, más escuela, más camino más costas altarias, más campo deportivo eso queríamos ¿qué es cambio estructural? la nacionalización de la luz la nacionalización de la entera la nacionalización de la hidrocarburos recupera nuestros recursos naturales cambio estructural con el poder sindical no podíamos nacionalizar ¿no? viene la plaza de la paz viene la plaza de la paz donde sea consenso ¿qué vas a nacionalizar? es importante el poder político viene el instrumento político y en lo político y en lo político que era con el poder sindical que vas a cerrar la base militar si en los gringos hay que ser poder político en las elecciones ahí cerramos la base militar es sencilla nuestra experiencia es sencilla nuestra experiencia cuando los datos dadas comparativas 180 años con cuánta plata nos dejaron en el PIB ¿cuánto? eso fue su acción ¿cuánto era la renta petrolera antes? ¿cuánto era la inversión pública en 2005? ¿cuánto dejaron? otro debate en la que esa debería alguien tiene que hacerse cargo aceptadas comparativas escritas para entender y informar tenemos ahí tanto queridos jóvenes no esas dificultades debilidades organizadas hacerse esfuerzo es por la vida por la humildad pero es fundamentalmente por la paz si no somos patriotas ¿cómo sería morir? yo solamente me pregunto si no ganaba las elecciones si no se nacionalizaba ¿cómo estaría morir? felizmente en los 20 años de neoliberalismo no han no han blindado por constitución para que en un estado no tenga empresas públicas ¿por qué le digo eso? en Perú 30 años de neoliberalismo en tiempo de Fujimori cambiaron la constitución por constitución Perú no puede tener empresas públicas no puede tener empresas del estado Pedro se autista por decreto nacionalizado en la cárcel y fuera de la presidencia clave como la oligarquía peruana se ha brindado primero el pueblo peruano será con Perú no otro presidente tiene que cambiar la constitución por constitución tenga empresas públicas no pueden nacionalizar aquí no todos no obligaron a eso tanta tanta mar ustedes se dan cuenta lucha de los ricos nacionales por los pobres aquí en TUMIL si está privatizado la intel estaba privada la intel estaba privada entonces ¿sabes qué? nacionalizamos totalmente donde llegamos la intel estaba en 60 o 70 o en 5 en nuestra gestión nacional se ha abrigado toda Bolivia 20% del territorio nosotros no tenía intel tenemos que llegar a eso no sé cómo estará en el Bicentenario en el Bicentenario en el Bicentenario tenía todas las casas agua potable luz telecomunicación era el plan que tenía lo social entonces no sé si vamos a alcanzar si no era el golpe en el Estado llegamos sin problema a ver a ver con tenita compañeros y compañeras muchas gracias amigos oyentes en nuestro momento se lleva a una charla a una reunión del hermano Evo Morales con las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba están en este momento en la sede de la federación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba tenemos jóvenes que ya tienen son titulares inclusive que ellos faltan ¿no? el manejo orgánico político por supuesto cuando un joven profesional prácticamente maneja lo orgánico de la dirección sindical es un joven completo un joven que sabe sabe dónde está inclusive si estamos en este lugar en la región del trópico prácticamente orgánica esencial por supuesto que tenemos que aprender y eso al hermano Evo pedimos de antemano con mucho respeto lo esencial siempre es el respeto al marco de nuestro líder grande no solo nacional sino que a nivel internacional y mundial entonces pedimos también al mes por lo menos hermano Evo hacer reuniones con los chicos para poder ellos también tengan y nos den el conocimiento que tú tienes bastante mente grande y también así los jóvenes se enteren de la situación de nuestro país también la coyuntura actual por qué no informarnos y nos informes y nos informes hermano por ejemplo el viaje que hiciste a Argentina por lo que va a venir la copa Evo por ejemplo este evento es muy grande y va a ser un boom este evento copa Evo y hay tanta envidia de la derecha tanto nefasto tanto crítica yo pienso que yo pienso que los jóvenes también estamos para contradecir esas críticas que lamentablemente no la envidia debe ser imagino las críticas de la envidia de la derecha cuánto se muere de que esto fracase de este gran evento internacional que se va a dar no solo se va a conocer en la región del trópico a nivel internacional a nivel mundial se va a repercutir este evento que va a ser muy grande y obviamente nosotros como jóvenes también por supuesto tenemos que apoyar ahí a nuestro hermano Evo y estamos para eso entonces hermano Evo yo sugiero también en algunas federaciones hermano Evo también nos falta el equipamiento para las redes sociales el compañero decía las plantas hemos pedido en algunas direcciones que no nos han respondido igual equipamiento con máquinas inclusive dentro de las federaciones para poder en Lederos cibernéticos necesitamos hermano Evo para que las próximas elecciones prácticamente ya están cerca igual entonces para tergiversar las informaciones también para contradecir lo que dice la derecha entonces hermano Evo se está desarrollando entonces la reunión de las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba con el hermano Evo Morales en la coordinadora de las seis federaciones luego de esta reunión se va a tener una confraternización deportiva ya que se ha preparado un campeonato interno de las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba Con ese informe retornamos a esta cabina la juventud del trópico de Cochabamba como federación estamos con lo que es con el hermano Evo Morales hay más líderes discutibles internacional por supuesto con nuestro hermano Leonardo Loza Andrónico Rodríguez y con todos nuestros líderes de nuestro país en esta oportunidad queremos rechazar lo que son los ataques de derecha boliviana respecto de la actividad que se está haciendo lo que es internacional de lo que es Copa Sudamericana de nuestro país como se está jugando en lo que es la región del trópico de Cochabamba las ataques falsas con falsas acusaciones a nuestros hermanos líderes que están haciendo esta actividad rechazamos contundentemente como federación Chumoré porque esta actividad no es política quiero que quede claro no es política es una actividad deportiva con fines de que los jóvenes hoy en día demuestren su capacidad de lo que son los campos deportivos la derecha boliviana piensa que es político para nosotros es una actividad deportiva lo que es una oportunidad más para todos los jóvenes estamos muy contentos en poder conllevar esta actividad deportiva la derecha boliviana no tiene esa capacidad de poder realizar esta actividad entonces de esa manera atácalo con falsas acusaciones como diciendo como narcotraficantes otras insultos que no deberían ser a lo mejor contrario debería apoyar si ellos son más capaces que nosotros nos deberían apoyar en esta actividad o debería hacer otra actividad mucho mejor que nosotros ahí podemos ver que son incapaces quienes son los que no pueden organizar creo que al trópico de Cochabamba como al hermano Evo como al hermano Leonardo nos atacan con falsas acusaciones como el trópico de Cochabamba siempre vamos a demostrar como las mejores actividades siempre viendo la necesidad que tiene nuestro pueblo nuestro pueblo boliviano nuestros jóvenes que hoy en día necesitan lo que es esa actividad para poder demostrar y se dan una oportunidad de demostrar lo que es la capacidad deportiva de lo que es en las regiones del trópico de Cochabamba no solamente en las regiones del trópico de Cochabamba sino también a nivel departamental a nivel nacional y a nivel internacional que los chicos de sub-17 van a demostrar su capacidad y también van a poder cumplir sus sueños sus metas de Cochabamba